Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo podcast en el cual vamos a estar presentando una nueva sección en el canal que va a tener que ver con lo que estoy viendo y lo que estoy jugando en formato podcast. Lo hago en formato podcast porque es mucho más fácil para mí, por ejemplo ahora no estoy en mi casa y no tengo la obligación de poner la cámara, ponerme fachero como me pongo siempre los videos, ¿vieron? Y acá es más fácil porque hablo directamente al celular, digo algunas experiencias que tuve con ciertas artes que no son la música y bueno doy un resumen de lo que estuve viendo y de lo que estuve jugando más que nada. No se va a hablar de música en este podcast, voy a tratar de que sea algo bastante independiente a lo que es el formato del canal para hacer un poquito más de versatilidad. Pero lo que no quiere decir que de lo primero que vamos a hablar en este podcast tiene que ver con un documental de música y un documental del artista más importante o mi solista favorito de todos los tiempos estamos hablando de David Bowie y su documental Munez Daydream bien que salió el año pasado, el año pasado salió en cines, si bien acá en Argentina en pocos cines estuvo presente en cartelera pero como yo todavía tenía el mambo, vieron del COVID, qué sé yo qué sé cuánto, Arsuna es medio cagón y no iba al cine en ese tiempo, entonces tuve que esperar que la suba HBO digo una cosa, HBO Max es el mejor servicio de streaming por lejos que hay en la actualidad si les tengo que recomendar un solo servicio de streaming es HBO sin ningún tipo de duda, muy lejos por encima de Netflix y no solamente por haber puesto este documental, sino por las series en general y las películas que tiene. Bueno, independientemente de esto, qué pienso de este documental me han estado pidiendo cable de él obviamente que hay muchos arsuneros que son fans de Bowie y no voy a decir nada que no se haya dicho ni voy a salir con nada extraño yo creo que es un documental increíble que para el fan de Bowie es un regalo, literalmente un regalo se siente que es un documental que si lo hubiera visto Bowie se hubiera sentido muy orgulloso pero si tiene un problemita el documental tiene un problemita que es bastante grande y no hace que sea el documental perfecto que podría haber sido en cierto sentido el documental es Bowie contando su vida son diferentes entrevistas que le hicieron a él y pasan por sus diferentes etapas esto es muy interesante porque artísticamente utiliza algunas canciones canciones que obviamente cuando vos utilizas el cancionero de Bowie es difícil salir mal parado y aparte estas entrevistas son mayoritariamente hablando de existencialismo de filosofía de la filosofía muy Bowie de cómo vivía su éxito su falta de éxito en algún momento de su vida y también sus relaciones con sus padres yo justo también estoy leyendo el libro Starman que es su biografía oficial y haber conectado las dos cosas me hizo entender un poquito mejor el documental si ven hay algunos momentos como todo como todo arte filosófico medio que te perdés pero el documental es muy disfrutable lo único que voy a decir la pega que tiene este documental el gran problema que tiene este documental es que se olvidaron de un momento muy importante en la vida de Bowie y yo creo que fue más una decisión de haberla omitido más que algo que le haga bien al documental a qué me refiero con esto no fue una decisión artística sino fue una decisión de bueno vamos a hacernos los giles que esto no ocurrió y se comieron lisa y llanamente toda la etapa del Duque Blanco omitieron que Bowie fue el Duque Blanco o sea la etapa que va de Young American a Low que es la parte de Station to Station no se habla en el documental y no se puso ni una sola entrevista de esa etapa de su vida si hay imágenes pero muy poquitas y literalmente Bowie también fue eso a ver por qué pienso que se terminó anulando esa parte de su historia porque directamente el Duque Blanco era un personaje fascista fascista que mostraba una faceta que lo enriquecía a Bowie como artista yo no digo que estaba bien lo que decía o lo que hacía el Duque Blanco porque él abiertamente en entrevistas decía que tenía esas ideologías pero lo que sorprende y acá te muestra el artista gigantesco que fue Bowie en cómo después pudo sobreponerse a esas ideologías y a esos problemas me parece que haber elegido sacar de la ecuación al Duque Blanco no lo hace ver en toda su esplendora a Bowie porque haber superado eso es un mérito y es un mérito hasta artístico porque después de haber hecho Station to Station un disco que para mucha gente es el favorito terminó transformándose en lo que es después la trilogía berlinesa la falsa trilogía berlinesa y los discos con Enon pero bueno si hay una pega habría que ponerle es esa yo no tampoco se habla de Team Machine la verdad a mí Team Machine me chupa un huevo ¿a quién no? pero es impresionante cómo se tomó esa decisión que me parece que viene más también por los tiempos estos que estamos corriendo que lo muy polémico en sentido político se intenta dejar de lado y por una por un miedo a una funa qué sé yo qué sé cuánto pero Bowie en parte también fue eso y eso es lo que lo hace exquisito a Dave Bowie pero bueno después de todo eso me parece una serie que funciona muy bien la selección de canciones me parece fantástica cómo están mezcladas porque hay unos que son mix nuevos me parecen increíbles exiso demasiado hincapié tal vez en Sigistard pero después de todo por ahí el documental se llama como se llama y es el digamos el personaje más representativo si vas a dejar de lado el Duguelango y me parece perfecto está muy bien dirigido y todo lo demás bueno vamos a hablar ahora de la serie que estuve viendo en estos días que se llama The Tulsa King o directamente la serie Stallone que me parece que el segundo nombre le queda mucho mejor que el primero ¿por qué? porque literalmente es la serie Stallone digamos son nueve capítulos de 40 minutos los cuales a ver he estado leyendo que mucha gente la ha comparado con los Soprano primero vamos a ser sinceros primero es muy cruel para cualquier cosa compararla con los Sopranos más para una serie porque la estás comparando con la mejor serie de todos los tiempos el que opine diferente está equivocado acá yo no transo con nadie viejo para mí los Soprano es la mejor serie de todos los tiempos sí bueno otro día hablamos si quieren de ese tema pero entiendo por qué se lo compara porque digamos que la temática es parecida es una serie de mafiosos al principio bien es una serie que utiliza el humor negro pero al mismo tiempo lo que hacía grande a los Sopranos era que había claramente un líder había claramente un protagonista que era Tony Soprano pero su alrededor lo hacía evolucionar como antihéroe era una serie coral digamos de alguna forma bien en este caso en Telsa King es una serie completamente unilateral en todos los aspectos los personajes existen porque están alrededor de Estalone no hay otra forma es la serie de Estalone hecha y derecha porque él necesita aparecer cada dos minutos en escena cada uno de los personajes que aparecen tienen un pasado con Estalone o conviven con Estalone o conocen a Estalone o se conocen por Estalone entonces es una serie completamente unilateral y eso es lo peor que tiene la serie porque a ver ¿por qué Walter White es un personaje tan interesante ya que hablamos de Breaking Bad? porque cada vez que aparece se come la escena cada vez que aparece nosotros vivimos la historia de Walter White sí es verdad pero también aparece Jesse que tiene su propia vida también aparece bueno Sol Goodman que después iba a tener su propia serie pero conviven porque los personajes están creados más allá de la vida y de la conexión que tienen con el profesor de química en este caso en Tulsa aquí no Estalone es no solamente el eje principal de la serie es lo único que existe en la serie y yo entiendo que esto es más una decisión de tal vez ego de Estalone pero es más que no una decisión de director y me parece un error garrafal y lo hace poco interesante hay veces que estoy estamos cansados de verlo en la pantalla lo que pasa al mismo tiempo eligieron un actor que es maravilloso a ver para mí Estalone es un actor increíble no siempre está el error de compararlo con gente con la cual él convivió y se lo compara con Al Pacino y se lo compara con Robert De Niro y si va a salir perdiendo con Harrison Ford y si sale perdiendo pero dentro de lo que es la camada de actores de acción como puede ser George Neger como puede ser Van Damme siempre fue el mejor actor de todos y aparte él dirigía bien la primera película de Rocky está dirigida por él bien entonces tenemos un buen actor tenemos un actor que se banca la escena cada vez que aparece pero la serie literalmente se hace agotadora algunas veces de verla son duran los capítulos 40 minutos y se hacen densos muchas veces está bien dirigida tiene buenas imágenes pero también me parece que el piloto que es el primer capítulo siempre la mayoría de las veces el primer capítulo es un piloto que se hace bastante antes de la serie bien y después se hace la serie porque se aceptó el piloto o se vendió el piloto a una productora o a un canal cuando existía la televisión digamos se nota que el capítulo piloto la idea era mucho más rica y era mucho más humor negro de lo que termina siendo finalmente la serie se nota que va a ir más para el lado de la mafia se nota que va a ir más para un lado más oscuro de humor pasado de rosca bien como tiene muchas veces los sopranos de su humor negro ácido y terminó siendo una serie que para ser aceptada en Paramount está en Paramount esta serie me parece que la alivianaron mucho y esto es una cagada literalmente esto es una cagada y la verdad que es una serie que no le recomienda a nadie que pague Paramount para verla porque no es una serie que te venda un servicio que increíble hablar de esta forma de series pero es en el mundo en el cual vivimos pero sí recomiendo que si tienen Paramount al menos se vean el primer capítulo el primer capítulo no es que sea mucho mejor que la serie sino que hubiera preferido que vaya para ese lado y no para el lado que fue la serie finalmente el Tulsa King para terminar lo que estuve viendo bien vi Guardianes de la Galaxia volumen 3 en el cine sí finalmente fui al cine finalmente terminé yendo a ver una película de Marvel yo de las películas de Marvel la última que había visto fue Infinity no cuál era Endgame y después de ahí dije bueno hasta acá llegué con las películas de Marvel me chupo un voto lo que es el universo Marvel de acá ya no arranco salvo Guardianes de la Galaxia porque Guardianes de la Galaxia lo que tiene es que yo lo siento casi una serie alejada de lo que es de ideología de las películas de superhéroes de Marvel Guardianes de la Galaxia es Star Wars si Star Wars se haría bien al día de hoy y eso es lo que más me gusta de Guardianes de la Galaxia y viendo esta tercera película una película desde ya no voy a hacer spoiler que es tranquilos no es mi intención literalmente fue una película que disfruté muchísimo que tiene escenas espectaculares que es muy divertida que es mejor que la segunda para mí la segunda es la más Marveliana de todas porque en la primera lo que habían logrado es un humor ácido pero que no tenía que ver mucho con Marvel la segunda ese humor fue pasado por lo Marveliano y esta tercera vuelve a ser un poquito en la más oscura de las tres pero el humor no es tan a nivel de la primera pero sí funciona y está bien qué sé yo está bien lo único que tengo para decir es que el tracklist también tal vez no es tan interesante como en películas anteriores o no está tan bien implementada dentro de las películas cuando se utiliza canciones de la Elo en la película anterior está excelentemente utilizada en este caso hay grandes canciones creo que la única que se utiliza bien es Krip y no estoy spoileando nada porque aparece hasta en el trailer Krip bien pero después todas las demás aparecen y desaparecen como si fuera más una especie de necesidad que estén ahí porque ya la marca Bordean desde la galaxia necesita de esas canciones pero esa película está buena a ver no va a salvar al universo Marvel en lo absoluto yo creo que la película está claramente dividida en dos el principio que me parece fabuloso maravilloso fantástico y ya la escena final que es la clásica batalla de superhéroes ya ahí se vuelve una película de superhéroes más y sufrís cuando vos ves una historia tan buena que se fue formando tan bien que tengo una conclusión tan clásicamente película de superhéroes y eso le juego un poquito en contra si el día de mañana mira lo que les voy a decir si el día de mañana sale guardianes de la galaxia volumen 4 yo la voy a ir a ver si sale los vengadores super game in the dark of the return of Thanos se la va a ver la puta madre de alguna manera por más que tengas que ver esa película para entender los guardianes de la galaxia volumen 4 porque la historia ya no sirve Marvel terminó con sus historias digamos Marvel es como que ya no interesa está rehaciendo cada vez más su historia parece más la Star Wars de la última saga vieron que salió que la segunda película contradecía la primera y guardianes de la galaxia sobrevive a eso porque son películas que hasta el propio director que me parece que es James Hunt me parece tiene otra ideología que no va para el lado de Marvel y se nota que acá lo volvieron a poner porque lo habían sacado lo habían cancelado y lo habían sacado y lo volvieron a contratar es más creo que este tipo se había ido a ser la última de como es el escuadrón suicida que me parece peor película que cualquiera de las de guardianes de la galaxia pero le fue bien y Marvel lo volvió a contratar bien porque muchachos ustedes cancelen todo lo que quieran pero lo que maneja el mundo es la Money in the Bank ustedes controlen ustedes cancelen tranquilos pero cuando hay ítem juego la cancelación no sirve bien así que bueno digamos que este es el resumen de lo que estuve viendo esta semana no hay muchísimo más para decir podría hablar de la 19 vez que vi Los Sopranos no me quiero meter en eso porque hablar de Los Sopranos le podría dedicar un podcast entero pero nos quedamos ahí ahora bien vamos a lo que estuve jugando vamos a hacer un pequeño corte voy a tomar un poco de agua y vamos a lo que estuve jugando bueno que estuve jugando estuve jugando a bastantes cosas debo ser sincero estoy esperando el Zelda Tears of the Kingdom que me va a llegar físico el lunes ahí voy a empezar a jugar Zelda y estoy bastante hypeado por Zelda digamos de alguna manera porque todo el mundo está hablando maravillas también hablaban maravillas de Zelda Breath of the Wild que es un juego increíble maravilloso fantástico uno de los mejores de la historia pero que no es para mí así que no sé bien qué esperar de este Zelda yo debo ser la única persona que no le atrapó Zelda Breath of the Wild pero bueno como no me terminó atrapando Elden Ring ahí hay una conexión que hace que los dos juegos no me terminen de cerrar pero bueno vamos a ver si cambia la perspectiva porque por más que me gusten más o me gusten menos si o si son juegos que hay que tener y hay que jugar bien porque son juegos súper importantes y estamos en un momento de los videojuegos que es el renacentismo vieron es algo que salen hitos culturales para la historia de los videojuegos casi a diario ya que ya que estuvimos hablando de Star Wars estuve jugando Star Wars Jedi Survive el segundo de esta saga de Jedi de Jedi o Jedi yo le digo Jedi el Yeti le digo vieron el bicho ese bueno siempre me los confundía los bichos que andan dando vueltas por ahí en la Antártida no sé dónde mierda están o dónde en el atalaya dónde era y los Yeti estos que andan con la espadita pin 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 bueno son todo lo mismo digamos y en este caso digamos que lo estoy jugando más que nada porque tenía ganas de jugarlo de lanzamiento me lo compré para Playstation 5 porque digo lo voy a jugar en la Play viejo voy a estar viciando sentadito en mi sillón tranquilo comodito y al lado de la estufa como debe ser y lo estoy más sufriendo que jugando literalmente porque más allá de la calidad del videojuego ya esto es Vox Populi tiene el problema de la resolución que la resolución en Play 5 ya se sacaron tres parches desde que tengo el videojuego y va cada vez peor parece que va empeorando el videojuego yo no sé si es que voy avanzando y no llega a los parches vaya uno a saber pero literalmente nunca llega a 60 frames y el problema no es que vaya a 45 el problema no es que vaya a 50 o el problema no es que vaya a 35 es que pasa de 54 pasa a 20 y tiene esos saltos que es lo que molesta literalmente si el juego diría bueno yo no puedo llegar a 60 pero yo a 45 lo jugaría fluido y más un juego que a nivel gameplay es lo que es bien así que que te diga no ya salió un parche y solucionaron los problemas de playstation 5 mentira mentira es un juego que está roto roto por todo lado bien en ese sentido si lo que no tuve problemas fue vieron esos temas que te sacaban del videojuego que te lo crashaban y todo eso bueno no tuve ningún problema a nivel gameplay a ver como decirlo es una mezcla de God of War es una mezcla de Uncharted y es una mezcla de Dark Souls la mezcla de todo eso lo pones en una batidora y te termina quedando algo que está bien hecho porque es un juego que está bien pensado ya el primero estaba muy bien pensado es un juego que expande lo que hizo el primero bien a nivel gameplay es mucho más Sekiro que Dark Souls es mucho más importante el parry de lo que era en el primer juego pero claro mientras que el parry de Sekiro era una torta de chocolate con crema hermosa riquísima y que no te embaladaba este parry es un bizcocho todo seco bien porque la apertura de tiempo que te da para que te defiendas es mucho menos mucho más fácil por decirlo de alguna manera y es mucho más aleatoria hay veces que haces el parry perfecto sentí que lo hiciste y te comiste el golpe igual y no es por un tema de uh le reyó no porque el juego se le dio que no no reacciones de esa manera ¿no? y después lo que saca de un charter es el tema de que en este juego es mucho más importante todo lo que es el plataformeo el colgarte de las paredes tipo príncipe de persia también se podría decir ¿no? el viejo príncipe de persia más que assassin creed porque assassin creed es otra cosa y el gran problema que tiene este videojuego en resumen lo que se podría decir es que todo lo que copia lo hace peor vos cuando jugás te acordás de uncharted y te acordás bueno esta parte vas a acordar a tal parte de uncharted que es mucho mejor que esta en gameplay como ustedes se dieron cuenta quiere ser Sekiro pero es mucho mejor Sekiro entonces tenés ese problema de que si está bien te divertís pero siempre la cabeza sabés que estás jugando a alguien inferior y eso te desengancha del juego a mí lo particular me desengancha la estoy pasando bien jugándolos y me lo voy a terminar también pero en cierto momento quiere ser una especie de Mass Effect pero no tiene ni en pedo el carisma que tiene Mass Effect en todo esto de ir por planetas y todo lo demás y toda esta boludez digamos de una forma pero es interesante que un juego de Star Wars de una saga que a mí la verdad no me da ni me viene mucho menos la última bien me esté atrapando me esté la historia la verdad hasta donde llegué no está pasando nada en la historia literalmente jugás por jugar digamos porque el juego cumple pero bueno eso está bien el que se lo quiera comprar es Jay Survive y si te gustó el primero este lo tenés que tener y a mí me gustó el primero solo que ya tiene esa sensación de otra vez lo mismo un poquito mejor pero otra vez lo mismo el otro juego que he estado jugando y ya llevo 70 horas y creo que espero estar cerca del final porque si no directamente ya me soy muy cabeza dura no lo voy a dejar pero eh quiero terminarlo ya es Persona 5 Royal lo pusieron en el Game Pass dije bueno me voy a poner con los Persona pusieron el 3 el 4 y el 5 siempre tuve ganas de jugar los Persona es más Persona 5 no me lo había comprado físico en Play 4 porque estaba en inglés la primera la primera versión salió Royal y me lo terminé comprando físico en Playstation 5 pero nunca lo jugué y dije ya que estoy pagando Game Pass lo puse en Game Pass lo voy a jugar en realidad empecé con el 3 el 3 no me enganchó y empecé con el 5 y claro lo que tiene Persona 5 es que si vos no jugaste nunca en Persona te cuesta adaptarte es un juego que es muy 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 particular es un RPG japonés claramente en lo que es el gameplay en lo que es el formato pero esta idea de los días y esta idea de los de hacerte confidentes y esta idea de mejorar tus personas según los confidentes es algo muy muy interesante la primera vez que lo jugaste huele a la cabeza cuando lo terminás entendiendo bueno el juego te hace click que es más o menos a los a las 10 horas bien al principio te parece alucinante ¿por qué? porque lo mejor que tiene el juego para mí por diferencia no es ni el gameplay ni el formato de juego es el diseño artístico todo llama la atención en persona todo desde lo que es el anime desde lo que es las secuencias desde lo que es los diálogos desde lo que es la historia y desde lo que es cómo te presentan a los personajes los propios dibujos es un juego que te entra por los ojos vos no pocas veces me pasa que mi señora se quede mirando mientras juego porque soy tan malo jugando que dice mejor no voy a una película pero con personas se quedaba porque le llamaba la atención todo lo gráfico el diseño de las personas a mí mucho no me gusta pero bueno ese es un problema personal mío que tengo porque tampoco me gustan los Pokémon y todas esas porongas pero bueno no importa lo que pasa es que el juego está bueno te atrapa te divierte la historia está buena la historia es muy interesante es muy turbio en ciertos sentidos y es raro en el mundo de los videojuegos tener historias así el día de hoy pero llega un momento en el cual como que el juego se hace extremadamente reiterativo y no digo de las misiones secundarias que se dan en los momentos y que se yo digo en general a ver yo llevo 70 horas jugadas estoy sin hacer spoiler pero estoy está pasando algo que pasa al principio no voy a decir más que eso bien y siento que eso debo estar cerca del final espero el que lo haya terminado que me ponga si Arzuna está cerca del final y si no estoy cerca del final que no ponga nada hijo porque me va a amargar pero ya ha llegado ese punto se siguen sumando personajes a tu grupo pero los personajes que se suman ya te importan menos porque es tanta las horas que llevas puesto y es tanto el tiempo que le estás dedicando y deja de sorprenderte lo gráfico porque ya lo viste todo que estás ahí por la historia y la historia si bien al principio como dije es bastante turbia si no hay un giro de consecuencias en este último tramo te termina decepcionando bien porque hay en un momento específico donde se pone demasiado RPG japonés y a mi ese estilo de historia si me gustan pero al tercer RPG japonés que jugás ya sabés que va a haber un traidor ya sabés que ese traidor después probablemente se termine transformando te terminás vengando de él y después agarran a uno de tu equipo que se yo que se jugan y no me gustaría que pase eso con este videojuego yo más o menos si hay un traidor ya me imagino quien debe ser pero espero no caer en eso espero que el juego no caiga en eso y espero terminarlo ya 70 horas para mí un videojuego que ya no ofrece nada nuevo ya está la verdad que ya está ya está muy buen juego persona increíble cuando entendés el gameplay te vuela la cabeza pero listo basta basta please bien y hasta acá no lo quiero hacer mucho más largo muchachos creo que cuánto duró a ver vamos a ver cuánto duró porque hasta se me apagó del celular media horita está bien media horita está bien chicos si tienen alguna idea para este estilo de podcast me lo dejan abajo en los comentarios bien un abrazo enorme muchísimas gracias por haber estado y apoyen viejo compartan like y todo lo demás y todo lo que ustedes sepan voy a intentar hacer esto una vez por semana aproximadamente o tal vez más o menos según como como me sienta haciéndolos nos vemos chicos nos vemos y nos vemos